En sexto básico me cambié a un colegio nuevo y al comienzo, el primer día que llegué, todo el liceo, incluyendo a mis profesores, pensaba que yo era niño. Los profesores me llamaron, me preguntaron qué sucedía y era finalmente. Yo le dije, para no tener problema, que era mujer. No me creyeron mucho, pensaron que era raro. En este caso yo estaba harto, o sea, yo quería contar lo que me sucedía en este caso. Empecé a hablar con mis compañeros, me dieron el apoyo para poder hablar con mis papás y con mi familia y con el resto del liceo, para que me pudieran comprender cómo era, ya en este caso, como hombre y dejar definitivamente lo que era mujer en mi vida. Yo en ese entonces estaba feliz. Pasó el día, salí de clase, mi mamá me vino a buscar, me fui llorando acá a la casa, llegué acá, le comenté a mi papá que me sentía distinto. O sea, quien no era mujer, que me sentía un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer. Mis papás se sorprendieron, lloraron también. En ese entonces me dijeron, ya, te vamos a apoyar en todo lo posible. Te vamos a ayudar, en el colegio también, vamos a hablar. Yo me sentí liberado en ese entonces. O sea, hace un minuto atrás pensaban que era mujer. En otro momento, el fin, libre, como hombre, como siempre lo sentía. Yo te admiro, admiro tu courage. Tu, que eres de una naturaleza tan discreta, tan reservada, a solo 14 años, tú romes con las normas, para ser fidéntico a los que tú restas.